Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión en este vídeo les traigo otra propuesta para un diseño de graduación. Esta es una petición que me hizo una de mis suscriptoras y ella me pidió que lo hiciera en tonos azul rey y en tono plateado. Entonces esta es la propuesta a esta petición que me hizo una de mis suscriptoras. Esperando que te guste amiguita, yo sé que vas a saber quién es en cuanto lo veas los colores y los tonos, bueno los tonos de los acrílicos que vamos a estar utilizando, te vas a dar cuenta que es tu diseño, ay perdón como que me quise trabar. Entonces que es tu diseño, que es la petición que tú me habías pedido. Hay una disculpa porque pensaste o pues que si se me había olvidado y pues este pues aquí está la propuesta y espero que te guste mucho y espero que se las llegues a realizar a tu a tu hija. Que por cierto muchos saludos para ti y para tu hija. Bueno aquí vamos a estar aplicando lo que es la mezcla esta plateada de una de las colecciones de fantasíneos, ahorita más adelante voy a estar diciendo cuál. Y esta colección, este color de la colección es de, es el color de fantasíneos, perdón, me estoy trabando bastante. Es de la marca fantasíneos de la colección Christmas. Entonces aquí lo vamos a estar aplicando con la primer perla hasta el número 7 y después vamos a estar completando la uña con otras siguientes perlas. Una en área de peralte y una más adelantito que es la del área de cutícula para poder completar lo que es la extensión de esta uña. Darle pues sí toda la forma a la uña. Bueno aquí como pueden ver vamos a estar aplicando lo que es la última perla. No sé qué me está pasando chicas. Como que me estoy trabando bastante. Como que me estoy poniendo nervioso. No sé qué está pasando o será que ya es bien tarde. Entonces este pues ya se me va la onda, se me van las cabras al monte. Y bueno, aquí vamos a empezar a encapsular con acrílico cristalino. Pusimos la primer perla en el área de peralte para después difuminarla hacia punta y después hacia área de cutícula para dejar uniforme lo que es la encapsulada. Vamos a estar aplicando otra en el área de cutícula y esa la vamos a estar difuminando pero a la vez con la pura punta del pincel vamos a ir sellando el área de cutícula para no tener desprendimientos prematuros. Ya por último aquí vamos a aplicar lo que es una perla mediana o un poco más pequeña en área de punta y esta la llevamos del lado a lado presionándola muy bien y después difuminándola hacia área de peralte para que se pierda con las otras dos que pusimos anteriormente. Y aquí en el dedo del medio lo que vamos a estar haciendo es aplicar toda la base del tono azul rey. Este tono azul rey es de... déjenme veo de qué marca es porque no me acuerdo muy muy bien chicas. Ok, este tono azul es de la marca MC de la colección de la colección azul parís, este azulito rey. Está muy muy padre este color chicas, se ve así como si quedara un tipo de vitral o un tipo de cómo les puedo decir de gota de arte pero la verdad está muy 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 bonito, tiene buena pigmentación. A ustedes al final del vídeo van a ver cómo no se ve tan transparente. O sea, ni se ve transparente, se ve un tipo así como de gota de arte. Ustedes lo van a checar. Y pues bueno, de igual manera vamos a estar haciendo toda la base en este tono pero más adelante a este... ya cuando terminamos lo que es la base de... del tono azul, perdón... le vamos a estar aplicando un detalle con plata para que la... para que no se vea completamente azul. O sea, va a llevar como un tipo de barrido en el tono plata con la... con la mezcla anterior. Aquí ya formamos lo que es la extensión de la uña y aquí vamos a estar formando lo que es el peralte. Recuerden que cuando es una uña escultural el peralte debe llevar refuerzos chicas. Puesto aquí... puesto que este tipo de uñas aquí es donde lleva un poquito más de... de presión o de tensión. Por eso se le llaman anclas de tensión. Por eso debemos de tener un poquito más de cuidado al momento de darle el grosor a este tipo de uñas. Y bueno, aquí estamos aplicando la última perla. Como pueden ver me pasé de área de cutícula. Chicas, un consejo. Siempre que ustedes estén practicando, ya sean una manita de práctica, ya sea con una clienta o ya sea con ustedes mismas. Hay que limpiar el área de cutícula si te llegas a pasar, si llegas a tocar piel. Porque si no, les van a tener... o sea, van a tener desprendimiento prematuro de sus... de sus uñas. Y si estás practicando como en este caso yo, pues de todos modos no lo dejes de hacer. Acostúmbrate a limpiar lo que es el área de cutícula si te pasas, los laterales, todo chicas, como si estuvieran trabajando en una mano real. Ay, perdón. Para el día que ustedes... Ay, disculpen chicas, este video sí, sí, ya me dejé caer con el audio. Pero pues bueno, este... Acostúmbrense para que el día de mañana que ustedes estén aplicándole las uñas a una clienta, o a ustedes mismas, no vayan a cometer ese error de dejar el área de cutícula, o sea, el acrílico pegado al área de cutícula. Porque no les van a durar sus uñas, chicas, y se les van a caer. Y muchas veces van a llegar a perder a las clientas, pues porque... ¿Qué clienta va a querer volver a un lugar donde no le aplican las uñas? Pagar para que se le caigan al siguiente día. Entonces, pues no se vale. Entonces hay que acostumbrarse muy bien a limpiar esas zonas, ya sean laterales, como les dije, cutícula, o... Pues sí, todo tipo de acrílico que vaya a tocar piel. Entonces, como pueden ver aquí, ya encapsulamos. Ahí le pusimos lo que es el detalle de la mezcla plata, como les dije anteriormente, que le íbamos a estar poniendo un detallito. Esto es como un tipo difuminado, un tipo velo. Así está muy, muy bonito. O sea, como que me da esa impresión de que es así como un tipo velo. Pero se ve muy, muy, muy bonito este diseño. La verdad, ustedes ya al último... Ya cuando les enseñe el resultado van a estar checando qué bonito se ve. Aquí ya pasamos a limar, chicas. Muchas veces, chicas, les quiero saltar lo que es la parte de limado. Pero yo comprendo que van uniéndose muchas personas nuevas a este canal. Que se están uniendo. Y pues muchas personas que se unen son principiantes. Están empezando en este mundo de las uñas, en el arte este tan bonito. Entonces, yo por eso no omito lo que son los pasos a seguir como es el limado, la aplicación del acrílico. Porque yo sé que hay personas nuevas. Entonces, yo quiero tratar de mostrarles y enseñarles a todas aquellas que se empiecen a unir aquí a este canal. Y a las que ya están, seguirles dando ideas. Si es que ya la saben aplicar, seguir dándoles ideas para que vayan haciendo sus diseños. Que tomen lo que puedan de este canal. Que se... ¿Cómo se llama? Se nutran, se le puede decir. Con cualquier tip que ustedes puedan ver aquí nuevo. Pues ustedes lo vayan agarrando y vayan haciendo mejor su trabajo. Y vayan creciendo más. Y bueno, aquí ya estamos limando y puliendo. Aquí ya solamente limpie. Aquí le volví a dar una pulidita. Porque pues como pudieron ver. Quedó media rayadona. Entonces lo pulí. Aquí con el gel de construcción, chicas. Yo les aconsejo que cuando ustedes van a pegar pedrería. Ya sea grandecita o así. Usen gel de construcción. Yo les aconsejo mucho o le recomiendo mucho el gel de MC. Es el de construcción. Porque luego me preguntan que si cuál gel es el que estoy usando. Entonces por eso antes de que me pregunten. Yo les digo. Es el gel de construcción de MC. Y este gel cura en lámpara UV. O también en la que es UV y LED. Pueden curarlo. De 2 a 3 minutos en la lámpara UV. Y cuando es LED y UV. Lo pueden cubrir. Este curar como en 60 segundos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es. Poniendo una hilerita o una filita de cristalitos. De diferentes tamaños. Del número 5. Del número 7 creo. Solamente para dividirlos. Que son los dos colores. Pero vean que bonito brilla. El tono azul y el tono plateado juntos. En combinación. La verdad a mi me encantó. Aquí esta uña chica. La quise hacer un. Como la hicimos plateada. Entonces quise poner la decoración en tonos azules. Pero la cargué un poquito más de decoración. O sea si se ve. Se ve muy 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 bonita. Y espero que les guste. Especialmente a ti amiguita. Que tú me pediste este. Este diseño. Y por poco y te quedó mal. Pero pues bueno. Más vale tarde. Pero sin sueño. Y aquí está tu diseñito. Aquí pusimos este moñito. Que yo lo hice antes. Pues antes de empezar el video. Me imaginé como iba a quedar. Lo que es el set. Entonces dije. Voy a poner un moñito. Y aquí le estoy poniendo. Estos cristalitos. En forma de gotitas. Como si fueran los. Los lacitos. Y más hacia abajito. Le vamos a estar poniendo. Una perlita del número 20. Y algunas otras del número 7. Y 5. Solamente como les dije. Pues cargué más. Lo que es esta. Esta uña. Pero la verdad. Se ve muy 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 bonita. Chicas. No se ve nada fea. Se ve muy bonita. Y como le pusimos colores. Piedritas de colores. Para que lo combinaran. Entonces no se ve nada mal. Ya más adelante. Puse gel. Porque yo meto a cubrir el de construcción. Pero sobre el de construcción. Pongo el finish gel. Y así es como queda el resultado. Esperando que les haya gustado. Recuerden bombardear estos videos. Con muchísimos likes. Suscribirse al canal. Si no se han suscrito. Y darle un click a la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. De cada video que yo voy subiendo. Y pues. Dejen sus comentarios. Peticiones. Y lo que ustedes gusten. Compartan estos videos. Y recuerda vivir para soñar. Y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Diboneos. Y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.